Música Zamora, alegre y soñadora, la tierra que tesora, un arte sin igual Zamora, bañada por el tuero, a ti que tanto quiero, te brindo mi cantar Zamora, tan bella es un lucero, es nardo tempranero y es fuente del amor No se hizo Zamora en una hora, que el espejo de la aurora es un milagro de Dios Amigo conmigo vente, que me voy a ver a vente Verás la que se ha liao con el toro y maromao Amigo conmigo vente, al pueblo de la alegría Al pueblo de Vena vente, que tiene muy buena gente Y derrocha simpatía Música Las guapas mocitas de Zamora, por ser encantadoras me llenan de ilusión Sus ojos de mora me dislocan, también su linda boca entiende mi pasión Zamora, la estrella luminosa, que surja esplendorosa, su cielo tan azul Es la virgen de la velilla, que en Zamora siempre brilla, llena de amor y virtud Música Siempre la tengo presente, a la tierra Zamorana Siempre la tengo presente, toro y puebla de Sanabria Y Villalpanto y Benavente, gloria y solera Música De pañal ya Música Música Música